Aún no entiendo qué pasó Cómo fue que me cambió la vida Ya no sé ni lo que soy Tengo hasta la identidad perdida Siento espinas recorrer mi voz Alfileres en el corazón Por tu adiós Nada es igual La lluvia cae Entre mis pensamientos Nada es igual Tú ya no estás Dentro de mi silencio Nada es igual Nada es igual Nadie me puede entender Me haces falta Me haces falta Si tú no estás Nada es Nada es igual 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 Nada es igual